buenas a todos gente bienvenidos una vez más a mi canal hoy os traigo un nuevo vídeo pero antes de nada me gustaría recordaros que ya se ha hecho oficial el torneo que vamos a jugar de activision está organizada por activision con un total de 10.000 euros en premios es el torneo en formato dúo o sea jugaremos con un acompañante tanto shoki creeper sinapsis y elias 360 y yo pues competiremos con un acompañante en mi caso yo voy a jugar con chache como ya sabéis pues suelo jugar muchísimo con él también con borrasca con shoki suelo jugar bastante con ellos y la verdad pues vamos a intentar ir a ganar el primer premio son 4000 euros y si encima no llevamos el mp uno de los dos serían 500 euros adicionales para el cuadro individualmente así que la verdad que está muy muy bien el formato básicamente cinco partidas las cinco primeras partidas que se pueden son las que cuentan o sea no no hay no hay posibilidad de jugar más de cinco partidas porque hagáis una media como los típicos torneos que hay ahora mismo en américa o de los que juega yo twitch rival y la última partida contará con doble puntuación así que va a estar bastante bien va a ser bastante entretenido van a tener la oportunidad de ganar cualquier persona porque al fin y al cabo cinco partidas pueden suceder de todo incluido hackers que no jodan pero nada os voy a traer en el vídeo de hoy un empleo bastante entretenido sobre todo el final es muy random no sé cómo ese tipo de finales lo acabamos siempre ganando es súper súper raro la verdad y nada pero que os guste ya sabéis si os gusta dejar un buen like si no estáis suscritos suscribiros y dejar un comentario de que os ha parecido así que os dejo con el vídeo y nos vemos la próxima adiós la chacha habla un poco tío no sé por qué a cuántos de veces el bar 90 se habrá bogeado 90 y bajando pues va uno detrás está aquí por abajo tuya a la derecha ha ido uno ahí me viene espalda, espalda mía, espalda mía medio, me cubro encima dispara él siempre soy yo que se come las kills tío me viene uno por aquí me viene uno por ahí es que vaya mierda de kills me hace la gente tío si es que me aburro tío de que me maten por la espalda siempre que estamos los cuatro tío son todo el rato kills por detrás tío cual puto pussy intenta salir de ahí porque me mato ala y por la espalda que hace campeando uno de arriba tío voy pa ti hecha, ya voy pa ti míralo donde está la mierda tío qué haces ahí puta rata chaval, míralo con una pkm ahí arriba ah, ya me he comido el sobao, joder tío no, no, no quieren que arriba a los compañeros no ojo ha llegado eh hay uno en el tejado rojo campeando tío, mirando a superstore joder, encima puños tío, de verdad hora de ganarse la libertad soldados lo peor es a puños con stun, ¿sabes? encima te ponen una stun para joder joder pavo, joder pavo ahí también a puños tío joder pavo por ahí no está unas chapas tío, justo aparece el bongolo ese qué asco tío, lo de los puños es una mierda tres puños seguidos lol, están jugando a puños Es una izquierda, ¿eh? Se me está lagueando el teclado y el ratón. Estaba aquí, ¿eh? Chaleco. Puto ruso este de mierda. Tengo lagueado el este, no sé por qué, tío. No puedo, no puedo, no puedo. Tengo lague, tío. Detrás, detrás otro. No me dispara nada, ni bien, ni nada esto. Otro. Toma. Has cargado a los tres payasos, ¿eh? Sí, sí, sí. Dos lomos, conquistado. Me iba como entrecortado, tú, los disparos y todo. Está al lado. Es el que me ha matado a mí, el del Bounty. Sigue campeando ahí, lol. Saca Shockey, si no flex. Sí, tenéis trophies aquí. Voy. Pero igualmente tenéis pasta o os queda muy poco. Mirad ahí porque os queda muy poquito para clase, aparte de mí. Estoy mirando por aquí. Ese tío lleva ahí desde toda la partida, ¿eh? El del Bounty. ¿Sale haga el stream con eso y todo? Pues por eso se me ha petado entonces el teclado y el ratón. Casi el PC, entonces. Vamos, cien por cien, ya os digo. Voy a pillar aquí dinero, algo de dinero. Sí, en gasolinera, ¿no? Aquí tengo un cofre. No se pueden coger kits de revivir en el suelo. Joder, qué lagazo, tú. Sí, sí, se puede. ¿Qué? ¿Kits de revivir? Sí. En el modo Juggernaut, cuando nos salió liquidación y el Juggernaut no puede pillarla, ¿sabes? Entonces yo compré infinitos y dejé un montón de kits en el suelo. Quinta FPS, tío. Qué mierda es esta. Que en Botín también le puedes comprar el kit. Ya tenemos, ¿eh? Para armas. Vamos a comprar caja ellos, tío. Vale, voy a pillar dinero, pillo dinero. Si queréis, vamos para derecha o intentar matarles, aunque tienen armas. Qué pilla ir a dinero, ¿eh? Vienes tú toda la pasta. Vienes tú toda la pasta. Tío, sigo teniendo problemas, no sé qué me pasa. Hostia, me están disparando. Deberíamos ir al carro. Estos que vienen aquí. Hay un coche que viene a por mí aquí. Tengo un tío conmigo en el concesionario. Es que me están cazando a mí. Son estos. Vale, me tengo que tirar. Coge el coche, chache, vete para comisaría. No puedo coger el coche ahora. Tengo cuatro tíos aquí. Venid sus. Me va a ayudar a la chache, tú. Toma que me contó los morteros, escaparme. Por aquí. Se han ido. Pues detrás tenemos un squaz en gasolinera que me ha escapado. Sí, que le íbamos al carro, ¿eh? Estoy esperando a ver lo que digáis vosotros. Tengo silencio mortal. Están arriba campeando, ¿verdad? Están en el carro. Arriba he visto uno, ¿eh? Va a saltar a otro edificio. Tío, tienen armas y se están yendo para atrás cuando nos están cazando, tío. Pero que cómo se puede ser tan pussy, tío. ¿A qué? Tienen armas, tío, y nos están cazando. Y se van para atrás, tío. Es que yo flipo, tío. Lo veo. Toma armas. Ok, otro arriba. Venga. ¿Queran uno solo? Tienen dos. Me entiendo, han parado. Me entiendo para vosotros para joder armas. Me disparate. De la torre. Tocado, sin más. Muerto y me dispara otro. De la torre, ¿no? No, del edificio a lo de la torre. Torre, torre, yo he visto, creo. Que aéreo, aéreo es de detrás, ¿eh? Ese aéreo es de derecha. J***a gente aquí, con los marcos. Tío, tío. Qué puto es esto, rano. Venga para un radar. Se habría venido de aquí, de la derecha. ¿Os dejo dinero? Hasta vale. Tíratelo en cuanto lo compres, ¿eh? Porque creo que van a venir para acá rápido. Ese, ese ha sido el del aéreo. Voy a mirar a estos yo. Que tengo armas, ¿sí? No, este es Gulag, cien por cien. Ha caído. Estos dos los puedo matar yo, creo. Se ha ido para atrás. Se ha ido para superstore. Tocado, sin escudo. Una bala, literalmente. Una bala, literalmente. Me ha fallado aquí derecha, me remata. ¿Coño? Una batida, otra un tiro. Una batida, otra un tiro. Puntame, Marta. Voy a subir aquí. Ah, sí, ya tengo gula. J***, ya lo he hecho. ¿Y el otro dónde estaba? Estaba dentro del edificio rojo en la primera casa. Esa es la primera puerta. A tu izquierda, a tu izquierda. Atrás tuyo, Shoki. ¿Aquí? Sí, ahí, ahí, a tu izquierda. Ah, está arriba, está arriba, está arriba. Está arriba, está arriba. Me llevo a verles aquí. Que los pasos se escuchan como el orto. Está entretenido, está entretenido. Lleva este me de 5, tío. No lleva un silenciador. What the fuck? No, no, no lleva cañón tampoco, eh. Lleva cañón, lleva el cañón cortísimo. Ah, sí. Están viniendo esos de ahí. Otro de Superstorm reventadísimo por abajo. El que te marca. Se ha ido, se ha ido ya, Shoki. Está dentro de Superstorm. Los de ahí atrás también. Tres aquí. Voy a reivindicar los dos en cuanto. Voy a la tienda rápido. Creo que hay quien hay. Sí, voy contigo. Voy a reivindicar rápido. Sí, y hay gente aquí en naranja, eh. ¿Quién no ha cogido armas, tío? Yo no he cogido armas. Así que aprovechad y pillad. Voy a coger mis cosas de nuevo. Sí, voy a aprovechar y voy a pillar el fantasma. ¿Pillamos huevos aquí? He pillado rápido. Espera, toma. Ah, no te llega. Estaban en naranja, eh. Ahora pillo mis armas. Es que como he visto que venían estos y yo tenía ya una Bruen, he dicho pues voy. De hecho, si quieres flex te doy esta Bruen, que es un tío. No, sí, tengo la mía, tengo la mía. Tengo la mía, tengo la mía. Me están dando unos lagazos de locos, tú. A mí. Venían por naranja, habéis dicho, ¿no? Ya voy a reiniciar el juego. Si quieres estar Bruen, está la gente bien esa, eh. Chache, toma. Te dejo dinero aquí para que pilles... Bueno, no tengo dinero yo. Para, toma, Chache. Toma, Chache. Justo 200. ¿Pilló el bunt? A ver si no salen los de aquí. Yo tengo un racismo, pero... Toma, Marc. Ya voy, voy, voy. Hay buntista arriba, lo voy a pillar. Ah, aquí abajo. Solto. Ya lo están ahí. De regalo. Hay uno en el hangar, también. Uno en torre. Y el torre estaba disparándonos antes. Mira ese. Botinero freeze. Está en el siguiente, ya. Está en la izquierda, eh. Seguramente, para salir. Si no, no puede salir. Ahí va. Lo tienes que tomar. Pillo UAP. Dos coleguitas. Ahí. Ahí, coleguitas. Muy tocado. Uno... Uno batido, uno batido. Vale, cuidado con el sniper. Os tiro UAP, os tiro UAP. Wait. Dale. Desde que mete un racimo. Otro sniper. Desde hace el árbol. Desde hace el árbol. En toda la jeta. Esa es la marca. Más del coche ahí. ¿Habatido? Está bien. Muertos, ¿no? Muertos, muertos, creo. Pues veniros para el superstore, si queréis. Que hay gente. Para comprar nada. Aquí también hay gente. Solito de Giorgio. De Giorgio. De Giorgio. Atención. Aquí arriba. Eh, hay gente aquí en izquierda. Para izquierda, para izquierda, para izquierda. Están en carrito. Aquí. Sí. En ese carrito hay tres, eh. No estoy dando, tío. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Me ven. No me quedas sin balas. He pillado, güey, de nuevo. Es que si me has finamente todo el mapa, yo pienso que la nuclear van a reventar la bala, de verdad. Puede ser. ¿Qué hace ese pavo ahí, tío? ¿Qué hace ese pavo ahí, tío? Un poco empanados esos, ¿no? Hay uno con fatal, ¿no? Muerto, batido dos. ¿Hay uno volviendo aquí de Gulag o está arriba en un alto? Este es Gulag, sí. Ahí está muy alto. Luego también me salen gente aquí. Tiene gente aquí a esta tienda. Vienen a esta tienda cuatro. Soy yo. Tío, no me lo creo, tío. Me raya yo con la stun. Aquí viene el equipo entero, eh. Estoy contigo, es ok. Es malo, tío. Lo tenéis bien. Os desliza ahí para enfrente del hogar. Malo soy yo. Malo soy yo que soy imbécil. Pero, ¿eres malo o imbécil? No es lo mismo. Me raya yo con la stun, tío. ¿Qué no ha pasado ya? Sí, sí, es muerto. Pero no sé si hay más. ¿Habatido aquí? No, 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 esto. Tú eres, tú eres. Es un tres. ¿Tú eres sin chaleco? Chaleco uno. ¿Qué haces? ¿Qué? Te queda uno. Te queda uno detrás de esos. Ese. Buena. Pimpieza. Faltaba súper fuera gente. Estaba pillando los dineros de esta gente. Ah, qué mal ahí yo, tío. Yo he tirado 12 cuadros que ha sido para matar. ¡Helicóptero de suministros! U, B, SAR. Hola, Mike. Bueno, por lo menos no nos han nacido ninguno abajo. ¿Con qué clase de jugar? Pues estoy probando a la Bruen a ver qué tal me puede ir. Ah, ya. Pues voy a comprar el nuevo. Voy a ir probando a qué tal me puede ir la Bruen, tío. Si me siento cómodo, pues jugaré con la Bruen seguramente. Si no me siento cómodo, jugaré con... Están aquí. ¿Qué coño? Jugaré con... Con la Grau y listo, ¿sabes? Voy a pegarle al helicóptero yo. Voy a poner el drop yo. Tengo más balas atrás, así que... No puedo tirarlo. Están subiendo, comisaría. Viene un coche en entrada. Van a subir el realtor. Tocado. Joder, está duro, eh. En cuartito no está duro el pugni del helicóptero, tío. Se me ha quedado una bala, creo. ¿Habatido? ¿Habatido uno? Está abajo, ¿no? Como me estoy equivocando yo. ¿Habatido otro? Uno tocado, creo. Uno tocado, reviviéndole. Aquí, los dos conmigo en la escalera. Me voy a saltar los dos, tío. He destruido el helicóptero, pero me ha disparado alguien. Pues sí que se han bebido rápido. Angares me ha disparado un señor, eh. Me he rellado yo entonces con lo de... O torre de bomberos. O torre de bomberos. O torre de bomberos. Toma el radar, bro. Vale, creo que hay encima del hangar. Le he visto, ¿no? A su caída hay una caja. ¿Cómo no hay? En media radio. Te dejo dinero, chaste, toma. Tengo yo radar, joder. Estos tienen fantasma, eh. No sé cuántos son. ¿Dónde están aquí? Están disparando a estos. Vamos para atrás, vamos para atrás, izquierda. No sé por hangares. Muerto uno. Superstores, superstores. O pillar la caja. O campearla. ¿Hangares dónde, Shoki? Es que estoy mirando por aquí. Es que van tiros como por aquí. ¿Eran cuatro? No sé. He rematado. He rematado ya a otro. Me acaban de pillar la caja. Buah, me acaban de pillar la caja, tío. No quiero ir para allá, tío. No, es que... Déjala, déjala, Shoki, la caja. No, pero matarlos al menos. Vamos para la zona. Sí. Mira, pues voy yo contigo, Shoki. Nada, se me voy a coger a abastecer, tío. Soy tonto. No los veo, no sé dónde han pillado. Como estaba por aquí. Estaba al otro lado del río, eh. Sí. Putala, tío. Están en el otro lado ellos, creo. Sí, es ahí. Vale. ¿Cuánto dura eso, tío? Pucho. Qué putala. Eh, mira, aquí lo que hemos matado antes, Mark. Eh, te sale una ahí, eh. Te sale una ahí. Sí, sí, pero ese... Sí, sí, pero ese... Están cruzados, están cruzados, están cruzados. Están cruzados, están cruzados. Ah, están viniendo, vale. Estoy pillando lo de antes. Ya, ya. Se ha ido. Ya lo he tirado. Estos me están viendo cien por cien con nube a V, eh. A mí no, a mí no me viene. Igual han tirado V, Satriven, también, eh. Ya, también, es verdad. Han tirado uno en la casa, han tirado uno en la casa. Sí, estoy cogiendo la izquierda, eso. ¿Es uno? Espalda. Muy firma robó la caja. Espaltaba el otro por aquí. Sí, es él, porque tiene una máquina de guerra. O sea, me ha robado todo este. Menudo cabroncete. Sí, sí, sí. Lo he tenido fantasmas, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Vale, nos quedan diez bajas y me dan dos mil 10. Le he visto aquí arriba, chas, eh. No me da tiempo a coger el... Está tirado. Sí. Está ahí dos. En torre... No tengo... No tengo paleta R, tío. Me los he zumbado a todas pensando que va a poder coger eso, tío. ¿Quieres cruzar con ellos? Bueno, es que estamos en zona ya. Ahí se va a cerrar, no hace falta, se va a cerrar por aquí. Deberíamos ir por aquí. Ahí lo tiene. ¡Uf! Aquí también tenéis tres. ¿Dónde? Naranja. No, pero estamos al otro lado nosotros. Sí, vamos por el bajo de la torre, ¿no? Sí, en el cardenis uno. Sí, 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 se está muertando. ¿Va a la T-R aquí? No disparan, eh. No le quieren disparar. O sea, es uno solo. No creo. No creo, será... Cuando más necesito la R va a la T-R. Pero no está arriba de la torre, eh. ¿Te has pillado? Te doy un poco. Yo tengo 30-32. O sea, tengo 60, literalmente. No tomo. Bueno, hay gente arriba también. No puedo, tío. Vaya puto hit manda. Cuando me digas entro. Creo que hay una puerta por aquí, ¿no? Yo estoy subiendo. Tira tu ataque aéreo, arriba. Ah, vale, vale. He dado toda la vuelta. No está nadie. Bueno, era uno. Que tengo ahí, tío. Que tienen las placas. Acuérdate, Chacha, que vienen los de... de Aeropuerto. Que arriba había más, entonces. Sí. Quizás si podemos avanzar hasta aquí, o aquí, no sería mala, eh. Van a ver a saco, eh. Por aquí, por los muros. Sí, por abajo. Sí, ¡vamos! Están arriba, están disparando al monte Es justo delante mía Ese tira el nuevo V Delante mía, ahora es tú Eh, ya no voy delante, tú ya nada A lo mejor has sido tú con los pasos y me he rayado, tío Oye, no hay balas de AR, tío Vale, allí hay gente en el mundo ¿Nos esperamos aquí que salten o qué es ok? En el acampamento, me han disparado desde el monte No, 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 así está bien Es del monte de atrás, donde están disparando ellos Eh, 210 en el cargador Por ahí, aquí hay un camión, eh Vale, los veo, ya salen, ya salen ¿Vamos a por los de morado o qué? Sí, ahora que hemos subido, por lo menos esperarles Morado hay gente también Pero es que arriba tiene que ser pocos Aquí hay un camión, tío, que me huele muy mal Tengo pantalla yo Vale, nadie Pero por aquí me han disparado, mira, encima de las vías Me llevo a francazo de arriba, chache De arriba, de arriba de la autopista Está muy lejos aquí Vente por abajo, vente por aquí, vente por aquí Sígueme Por ahí no podemos ir ¿Por dónde se han disparado? De arriba de la autopista, tío Del puente ¿Cuál le vemos nosotros? Mark Franco, arriba también Joder Van a tener que saltar estos Creo que van a saltar en breves, eh, los de la torre Esperamos nosotros los de la torre Morado tenemos gente Y hay gente subiendo ya arriba del monte, eh Por la... Por la... Mira, están ahí Ahí van Han disparado desde el monte Saltan ¿Saltan ya? Por lo menos si me parece, ¿no? He dado varias Buenísimo Han disparado desde la izquierda ¿Se pueden revivir, creo? ¿Todo más? Sí Oh, un tiro Un tiro de arriba, falta uno Pues... Pues ya puede asomar No queda nada Abatido Se puede revivir, se puede revivir, se puede revivir Vamos, que reviva Había gente aquí por aquí, por derecha, por Morado Mira, los están pegando Me voy a acercar aquí, tú Ahí está, no se revive Eh, izquierda y por aquí en seguido Y aquí se están corrando, se están corrando aquí Me pegan los de verde, me pegan los de verde Acaban de revivir para aquí Tengo ataque aéreo para la final Yo tengo aéreo también, pero no quiero tirar todavía Porque va a ser un poco inútil Me han revivido aquí enfrente también Sí, 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 se están aquí Se estaban zurrando aquí Voy a coger altura Con altura Cuidado con verde, eh, izquierda ¿Y otro? Apeta por el mapa ¿He escuchado a gente muy cerca? ¿Estás aquí a tu derecha? Sí, he escuchado un disparo también Otro abatido Otro abatido ¿Muerto? ¿Muerto? Muertos Bueno Eh, aquí arriba, eh Nos van a esperar Tengo que lootear, no tengo balas Eh, nos miran desde comisaría Nos están mirando ya Derecha, arriba, derecha, arriba Derecha, arriba, derecha, arriba Arriba y comisaría Tengo ataque aéreo, ¿eh? ¿Qué querías hacer más? Comisaría es jodido, eh Sí Bueno, tú Bueno, tú Hay que ir a izquierda a full, eh Tocados Voy a reírte del tirón y me voy Están arriba, eh Es que si hay izquierda a full No podemos ir por aquí Eh, de mis placas Placas, placas, placas Yo tengo cero Yo tengo cero, tío Tengo ocho Tengo ataque aéreo Tengo ataque aéreo Tengo ataque aéreo Yo también tengo aéreo Vente, chache, toma Ven Cámalas, déjame les tres Ah, las tengo Están cayendo por allí ¿Los veis? Allí Sí, sí, están ahí arriba también Pues mis amigos podemos matar Temos tienda de más Se pegan arriba Franco dos Bueno, yo voy a rotar por izquierda Habatido uno, habatido uno, habatido uno A ver, son tres equipos de cuatro, eh Voy a tirar ataque aéreo Para que podamos zonear No voy a ir por izquierda del todo Por el puente No voy a ir por detrás Habatido, habatido dos, habatido dos, habatido dos Habatido dos, habatido dos Corre, 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 corre Me pueden reivir, eh Vale, vale Subo rápido Se ha revido uno Se ha revido una escopeta Que vaya Buenísimo Buenísimo Vaya ataque aéreo, hermano, ¿no? Sí, ha entrado Y los únicos dos que quedaban Les he pillado yo con la escopeta Y luego se han reivir Se han reivir, eh Todos Tiro ataque aéreo Los tengo aquí, los tengo aquí arriba No me han visto Me meto el silencio Estamos en zona Tiraros las placas Tiraros las placas Y os cogeis el este, tío Veo unos ya, Rios Me han marcado Matao uno ¿Dónde? ¿Dónde lo has matado? Aquí, aquí, aquí Hasta acá he retiro No, es que no puedo apuntar ahora Lo he tirado yo, lo he tirado yo Mierda, tío Vale, están, están sí Están unos chaleques Están aquí Delante mía, aquí Vienen dos Cuidado derecha, eh Cuidado derecha, estoy mirando yo Me han visto, tío Son malísimos, eh Son muy malos, eh Muy malos Me dan de arriba, me dan de arriba No, me han matado Es tu suerte, chaval Hay gente disparándoles a ellos Desde derecha Desde derecha En marca morada Por marca morada Y un poquito más abajo En derecha hay gente Me viola, me viola de frente Me muero Ya te lo veo He visto uno ahí Se están pegando con ellos Se están pegando entre ellos Se están pegando, se están pegando Son bastante malos Me mata ¿Se haré con uno? ¿Ha partido? Vale, el otro se está pegando con ellos Está ahí Y son cuatro aquí arriba, a la derecha Solo le puedo revivir, chacha, man No, no, tranquilo, tranquilo Acabadla, acabadla Ah, voy, voy, voy Otro, revivirle, revivirle Están rotando Si, 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 si Pero tranquilo Pero voy a jugar Batido uno Si sale bien, ganamos Ha batido dos Bueno No tengo placas, eh Voy a coger las placas de arriba de la casa Me hagan de pegar francazo de arriba De puente, más o menos Lo sé, lo sé Si os lo he marcado No, tío, pero súbeme, no me hagas eso Sí, pero necesito que el juego no me haga trolleos Aquí tienes armas, aquí dentro De policía Vale, voy Joder, tío, la primera vez lo he hecho bien, tío Y no se ha enganchado a ningún sitio Va, va, va ¿Blocados? ¿Qué hace? ¿Me matan? ¿Qué coño? Oh, me han visto Me matan, me matan, me matan Me han visto, me han visto ¿Dónde está? Ahí arriba Ha batido, ha batido Una bala, una bala, una bala Ha batido uno de ellos Ah, no puedo Me matan Me matan, tío Se ha batido a uno, pero me van a matar ¿Puedes subir por ahí? No, puedes subir ya Por aquí no se puede subir Tenemos que irse de aquí abajo Si, a ver no mueras Nice, se les cierra arriba Ya estoy mirando Madre mía Abatidos los dos aquí Abatidos los dos aquí, abatidos los dos aquí Joder Podría subir hace ocho años, tío Flex Toma, toma, toma Ya no, ya no, ya no venga Estaba arriba, ahí Son tres Son bastante malos, tío Yo me he hecho a uno, pero Tenéis que pusear izquierda Pusear izquierda Pusear vosotros por izquierda Corred, corred Pusear izquierda Pusear, pusear, pusear Pusear Ve con ellos Ve para allá Pusear por abajo Por abajo No se puede subir Os miro, os miro, os miro Pusear, pusear hacia dentro No se puede subir No se puede, no se puede Solo por donde yo subía yo No se puede subir Estáis muertos Así lo vamos a perder así, tío Sí, vamos a perder así Con la puta zona de mierda Espérate, que aquí puedo subir un poquito, eh Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Te puedes quedar dentro, por ahí? Es una mierda esto, tío Hasta aquí podemos Sí, aquí estamos en zona Si aguantamos aquí, quizás luego cierra hacia aquí ¿Cómo es que subió por aquí? Pero esto, tío No, no estás en zona, eh El flexi está en zona Flexi está en zona Hay que meterse aquí ¿Están los tuneados? Ojo, que subís por ahí, eh Están tirando C4 Por izquierda se puede subir, eh Por ahí, chache, deja subir, ¿no? Tío, esto tiene que cambiar, no me jodas Pues es el chache Ya está, deja que se mueva la zona Mira, se va ¡Corre, corre, corre, corre! Por eso, por eso, por eso ¡No, no, no! Madre, caña, tío Que se mueva Están tirando C4, eh Por aquí, por el otro lado Se les queda un poquito arriba igualmente Ahora, tío, uno Muertos, los tengo encima mía Lo veo ¿Otro más izquierda? Sí, otro ¿O está, otro? Uno más, uno más Ya está, madre mía, y ganamos ¿Cómo van a ser tan malos, tío? Ay Tú, pero ¿por qué cierras la zona ahí arriba, tío? Pues nada, Pau Ahí tienes contas ¿Qué? 40 Bits, bits, bits Bits, bits 50, 61 Bits, bits, bits Bits, bits, Pau, bits Vaya mierda todo de partida al final Yo no entiendo ni cómo vamos a ganar, la verdad Y encima yo he tardado mucho en subir por el este Porque sabes que en el salto de la derecha tienes que engancharte en una roca, ¿no? No me salía para subir No sé, suerte, suerte que hemos podido, que teníamos, teníamos esa justa, esa rocita Que se podía subir ahí, ¿sabes? Pero que esta gente lleva ahí desde hace, o sea, desde que estábamos nosotros en la torre Esos lo llevan ahí desde ese momento, ¿eh? Lo que eran era muy malos Bueno, y sabiendo que estás ahí lo podemos subir Ya me había asomado Se han empezado a subir hace 4 se believer A ver, os estábamos, hablo, pero ya estaban hallados Hoy asomá la cabecita con la Howl, que revientan desde ahí arriba Por eso ¡Suscríbete al canal!